Aquí nos encontramos en la actividad de juegos inclusivos, organizada por varios centros. La gente del Astin, del CGTS. Y a continuación se va a hacer un juego de ponchados con los ojos vendados. Y posteriormente se van a hacer otros juegos. Bueno, en este momento vamos a hacer una actividad similar al ponchados. Los siguientes son dos equipos, uno en cada extremo de la cancha. Cada equipo tiene un líder llamado a base. Va a estar al extremo contrario. La manera de poncharse es si pega al compañero, cae la pelota, está ponchado. Si el compañero la toma con las manos, no está ponchado. ¿Listo? Primera regla. Segunda regla. Los muchachos que vayan saliendo ponchados pueden ayudar a la base a ponchar. ¿Vale? ¿Cuál es la idea de esta actividad? Vamos a usar vainas. ¿Para qué? Para hacer un poco más difícil el juego. Para entender la vida y de qué manera ven las cosas. Aquellos que tienen la capacidad visual. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Los... los... Escuche. No, los días no. ¿Los días? ¿Cómo se dice? ¿Lasarillos? No. ¿Las vasas? ¿Van por fuera de la raya? Por fuera de la, sí. ¿Y en los...? ¿Lasarillos? ¿Van por fuera de la raya? Le vamos a dar el balón al lazarillo de allá. ¿Número? ¿Número? ¿Crees que el número son? Al día. El balón es para el lazarillo número... Cuatro. Nosotros vamos tres. Yo soy la base del equipo cuatro. ¡Ey! ¡Tiene que guiarlo! ¡Ey! La persona que está guiando al que está vendado, en este caso a la persona que tiene la discapacidad visual, tiene que guiarlo, poniendo al al, apunta a la derecha, apunta a la izquierda para que pueda apuntar, ¿ok? ¡Adelante, atrás! ¡Eso! ¡Pero un momento, pero un momento! ¡No, no, no! ¡Mami, no la quieren! ¡No la quieren! ¡Ey! ¡Mami, no la quieren! ¡Me gusta mi papá! ¡Buen día, apreciados aprendices! ¿Qué sensación tuvieron de la actividad de inclusión y juegos autóctonos? Para que nos comenten su opinión. Buen día, bueno, la verdad, esta actividad fue algo muy nuevo para mí, nunca había tenido otra clase de juegos. Fue algo muy interesante, puesto que al estar limitado de un solo sentido, uno pone como a trabajar en los otros sentidos para que lleguen a compensar lo que hace falta. Entonces, la verdad, fue una actividad muy interesante. También, pues, conté con una buena guía, lo cual es vital para una persona con actividad de discapacidad. Entonces, me pareció súper chévere la actividad, la verdad. Bueno, yo, buenos días, yo en la actividad hice el papel de Nazarillo, obvia. Me pareció una actividad muy interesante, ya que nos ayuda a nosotros como personas no limitadas a tener un poco más de empatía con estas personas que tienen algún tipo de discapacidad o de algún tipo de sentido. Me pareció muy interesante, muy incluyente, que nos ayude y que nos motiven a nosotros en estar un poco más atentos con este tipo de personas como la que estamos en el camino y sentimos un poco distraídos, un poco alejados de quizás esa realidad que nos fue tocar a cualquiera. Como colocarnos en los zapatos de ellos, diría yo. Exacto, estar en los zapatos de ellos y ser un poco más empáticos. Muchas gracias. Bueno, desde mi lado de Nazarillo, pues yo puedo observar que esta actividad me ayudó mucho a comprender de que en algún momento de la vida todos necesitamos ayuda y así como nosotros necesitamos ayuda en algún momento, así lo mismo la podemos brindar a quienes la necesitan. Y como dice la compañera, ser un poco más empático en eso y entender más del lado de esas personas, ya que les toca a ellos solos. Muchas gracias, hijo.